Gracias, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que tuvimos el sábado pasado, ¿se recuerdan? El metabolismo, bueno, hablamos un poco del hígado y cómo poder ayudarle al hígado. Entrando, me encontré con un señor joven que tiene un problema metabólico hace algunos años. Y como no lo veo, vamos a hablar de él, ¿verdad? Porque no está. Estoy buscándolo para pedirle permiso, pero como no está, andaba con su niño por ahí. Es un muchacho que se casó, un muchacho de Monterrey, adventista, se casó con una muchacha de aquí de Montemorelos, que me da el sur, con la ilusión de estudiar, ella no puede estudiar, circunstancias de la vida, se casa y sabe vivir en Monterrey. Pero su ilusión de ella era estudiar en Montemorelos. Entonces, ¿qué hizo él como buen esposo y enamorado? Pues la mandó a Montemorelos, le rentó departamento, la inscribió en la escuela y ella feliz estudiando. ¿Y él dónde estaba? Monterrey, ahí su trabajo, allá en Monterrey. ¿Y qué hacía él? Y venía, y venía hasta que finalmente se enferma. Empezaba a bajar mucho de peso, bajar mucho de peso. Y la familia de él le decía, ya ves que tu mujer no te atiende, tu mujer no te da de comer, estás solo y para qué te casas y estás gastando y tantas cosas. Yo lo vi, él estaba muy ansioso, no dormía bien, sentía mucha ansiedad, palpitaciones y todos decían, es que tu mujer está en Montemorelos, tiene muchos amigos ahora y te va a dejar. Pero al revisarlo, hay algunos parámetros que veíamos con él, encontramos que es un problema metabólico. Su metabolismo estaba muy acelerado, estaba muy alterado, una glándula se le descompuso. ¿La glándula qué? Él tenía hipertiroidismo. La glándula le creció, funcionaba de más, le hizo un tratamiento y mejoró bastante, pero el hipertiroidismo, el tratamiento básico en medicina es tapasol, un medicamento muy fuerte, regulas después de ayodo reductivo, quemas la glándula y se quedas en glándula y tomas levotiroxina toda la vida. Eso es lo clásico que se hace en medicina. Él no quería eso, le decía a él, pues no sería buena idea, hay que esperar un poquito los resultados. Pero finalmente hablamos con la señora y la decisión de ella, ¿cuál que fue? ¿Qué creen que hizo la señora? Se regresó a Monterrey a vivir y él se curó. Él sanó, él está sano, él está su glándula, funciona perfectamente bien, no toma ningún medicamento. Yo ahorita lo encontré muy bien, muy sano con su niño. Metabolismo, es interesante cómo hay afectaciones emocionales que alteran tu metabolismo, pero no siempre es así. No siempre es así y hay cosas interesantes. Este libro que acaba de salir por ahí, se lo han visto ya, es un libro de fotos, fotos muy interesantes. Un hombre se dedicó a recorrer todo el mundo a tomar fotos de quienes, de los niños y los que comen todos los días, los que comen diariamente los niños en la actualidad. Y no saqué todas las fotos por el tiempo, pero miren, una comparación, una comparación de una niña que tú le ves la imagen, muy saludable, comiendo una gran cantidad de verduras y frutas, y otra niña que no comía. Vemos ahí a ese niño, muy feliz, pero que la imagen corporal no se ve tan esbelta como la niña anterior. Y si comparamos lo que él come con este niño, con esta niña de Alemania, que no se ve tan feliz, pero su dieta es basada mucho en papas, salsas, frutas, procesadas, y vemos a este niño de Brasil, que su dieta es basada en raíces, en semillas, en frutas, en maíz, y su imagen corporal se ve muy diferente. Entonces, se considera que actualmente los niños obesos tienen cinco veces más riesgo de ser obesos cuando son adultos. Por lo contrario, los niños sanos, o los niños con pesos correctos, van a tener un peso mejor en adultos, pero sobre todo ahora lo que se está descubriendo, o sea, observando mejor rendimiento que en su escuela. Mira, se reunieron estos países y de la OCDE que llaman, y se considera que uno de cada cinco tiene obesidad. Esta cifra dice, ahora es uno cada cuatro, hay 50 millones de obesos ahora adicionales, y tres de cada cinco gorditos viven en países, consideramos que son países ricos, como Estados Unidos. La mitad de la población, ¿verdad?, tiene una dieta no saludable. O sea, si lo vemos acá en nuestro grupo, si nos metemos en esta estadística, la mitad de los que estamos sentados no tenemos buena alimentación. Y poquito menos de la mitad no hacemos ejercicio, somos muy sedentarios. Entonces, una de cada tres personas no hace ejercicio, y por lo tanto, dos de cada cinco no comen, ¿qué? El gobierno y los gobiernos, los estudios, están cada vez más incidiendo en el consumo de frutas y verduras. Como resultado de esto, se considera que en los próximos 30 años, más de la mitad de los diabéticos van a ser casos por esta situación. Va a haber más diabéticos, más cáncer, más hipertensión, más demencia. El problema metabólico no solamente es diabetes e infartos, es cáncer también. Es problemas de la memoria, problemas del comportamiento, problemas de salud muy diversos. Y va a haber millones y millones de personas, como dice ahí, con diabetes y con hipertensión. Pero, ¿qué es lo que se propone? Con cada dólar que tú gastes en prevención de la obesidad, va a haber un retorno de ¿cuántos dólares? De seis dólares. Por eso es importante la prevención. O sea, la idea es no tanto curar, sino que evitar. ¿Verdad? Tenemos un hospital aquí en Montembrero, hermoso, bonito, precioso, pero la idea sería que ese hospital nunca esté lleno, que no se ocupe tanto. Pero bueno, es necesario. Algo tan sencillo, si reducimos las calorías de lo que comemos, ¿verdad? Como las papas o dulces, se terían que más de un millón de casos de problemas crónicos por año. Si tan solo bajáramos la cantidad de ¿qué? Energía de lo que consume. Pero el problema es que a veces decimos, yo no como tantas cosas malas. Yo no como tantos alimentos altos en energía. Yo no consumo chatarra, como vienen aquí en la gráfica que ustedes ven, ¿verdad? De que tiene sustancias que les llaman en medicina xenobióticos. Los xenobióticos son sustancias no nutritivas, que no tienen nutrientes, que pueden ser tóxicas. Porque van a poder, son agentes que bloquean tu nutrición, porque te van a secuestrar tus minerales, te van a bloquear tus enzimas o van a bloquear las vitaminas. Entonces está de moda que todo mundo trae baja la vitamina ¿qué? D. Todo mundo. Entonces aquí hacemos un estudio, que sería interesante. Vamos a ver cuánto cuesta, no sé. ¿Cuánto cuesta? ¿230 pesos? Ah, 530 pesos revisar esa vitamina D. Pero, ¿por qué sería interesante invertir en eso? Si tú inviertes 530 pesos en revisarte la vitamina D. No es el problema de los huesos. Es el cáncer, Alzheimer, infartos, diabetes, depresión. Personas que tienen baja vitamina D, tienen tendencia a muchas enfermedades. Y es lo que ahorita está un boom fuerte a Estados Unidos. Estados Unidos ya está en los estudios básicos, lo llaman en los SMAC, revisarse la vitamina D. Y yo a todos los que le he revisado este año, vitamina D, todos están ¿qué? Bajos. Todos. O sea, todos están bajos. Y son, el último fue unos parejas de Chihuahua, eran dos matrimonios, cuatro personas, y los cuatro tenían baja vitamina D. Y son gente de Chihuahua. Gente que vive en el campo, que tienen ranchos, que vive una vida normal como todos nosotros vivimos. ¿Que comen de qué? De todo. Que comen alimentos que supuestamente les dan ¿qué? Vitamina D. Y están bajas. ¿Por qué? Porque sustancias que consumimos, que llamamos xenobióticos, que son sustancias nocivas. Hay miles de productos xenobióticos, hay más de ocho mil productos químicos en el mercado, dice esta nota. Pero estos sustancias, lo que están provocando ahora, se llaman disrupciones endócrinas. Hace unos días llegó una familia a visitarme en la noche a la casa, una persona que vivió aquí hace muchos años, se fue a Saucinos a vivir, y ahora tiene cáncer de mamá. Un cáncer tan agresivo, una mujer joven, que no pasa de los 45 años, y que fue tan agresivo a su cáncer, me dice su mamá, que le quitaron ambos senos, se los quitaron. Quimioterapia, radiaciones, tanta cosa. Y me dice, doctor, ¿por qué mi hija tiene cáncer de mamá, si ella nunca comió qué? Ella no come carne, no come pollo, no come pescado, no come puerco, no fuma, no usa alcohol, ¿por qué le dio cáncer? Si es vegetariana, si es adventista, si es joven, se porta bien. Pero algo que me dijo ella, yo le preguntaba sobre su peso, y me dijo, sí, engordó un poquito, porque clásicamente, cuando te vas a Estados Unidos, ¿qué sucede? Subes de peso. Cuando te vas a vivir allá, a Estados Unidos. ¿Y el peso, dónde se sube? En la cintura. Y ella tenía hígado graso. Y el hígado graso, es un factor, que desencadena que, un hiperestrógeno, o sea, tiene muchos estrógenos en sangre. Y su cáncer es por alto nivel de estrógenos. Entonces, ella tuvo un problema endócrino, sin comer, ¿qué? Carne. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias, que ahorita vamos a ir viendo, muy curiosas, que le llamamos disruptores endócrinos. En España hicieron un estudio y le checaron la orina a los niños y el 95% de los niños tenían que sustancias tóxicas en su orina. O sea, todos los niños españoles tenían problemas de disruptores o químicos en su orina y esto provoca efectos que llamamos hormonales. ¿Verdad? Y lo que se menciona es que la dosis de estas sustancias químicas no tiene que ser muy alta. Son dosis muy reducidas y la acción más importante o que hace más daño es durante el embarazo y la primera infancia, y la adolescencia. Cuando eres pequeño, cuando eres niño, estas sustancias químicas hacen más daño, esos efectos contaminantes que cuando eres adulto. Y pues la dieta es la principal fuente de disposición a estas sustancias, además de los productos que usamos para higiene personal, de los productos que usamos cada día en el hogar, en la contaminación o lo que llaman la polución. ¿Qué sucede con estos productos? En los niños, estos estudios de la endocrinología, ya hablan que tienen pubertad precoz. O sea, son niños que a los 10 años tienen ya su primera menstruación. Son niños que a los 8 años tienen bigotes. O sea, son niños que se asocian muy rápido. Yo acabo con un niño de 14 años que mide casi 2 metros. ¿Verdad? Y lo están estudiando los endocrinólogos, no encuentran una causa por qué creció tanto. Pensaban que tenía acromegalia, pero no, ya descartaron todos los problemas genéticos raros. Es un niño que tiene una vida en Monterrey muy que normal. ¿Verdad? Problemas de atención, trastornos del espectro, que llaman espectro autista ahora, depresión, tumores sensibles, hormonas como en próstata, como en mama, infertilidad, tantas cosas que están pasando ahora por exposición a estas sustancias. Por eso, los americanos dicen, hay que hacer reformas políticas para regular los aditivos en los alimentos. ¿Verdad? Hay que restringirlo, dicen ellos, porque hay más y más y más estudios que sugieren que esas sustancias que tú le pones al alimento, generan, ¿qué? Problemas hormonales, y finalmente lo que estamos viendo, la obesidad. Y tienen nombres raros, como este que viene por ahí, los perfluorolaquilos, sustancias que ponen en el cartón o en el papel o en el plástico para que tu producto que estás envasando, tú dices que lo que está dentro es sano, sí, pero donde lo estás metiendo y conservando, ya tiene un químico raro que está provocando sustancias, desarrollos, problemas endócrinos en tu cuerpo. Perclorato, los nitritos y nitratos son sustancias muy antiguas que se conocen desde la antigüedad. Sustancias que se le aplicaban mucho a los alimentos ahumados, salados o a todos los embutidos, esos son los más antiguos. Pero todo lo que son, tú compras tu agua en una botella de gué. Plástico, plástico que es muy frágil, tú le metes un químico para que sea más firme ese plástico, ese químico que le meten es lo que están hablando aquí, ¿verdad? Lo dejas en tu carro, se calienta la botella, llegas al carro, te tomas esa botella y tú tienes, ¿qué? Sustancias tóxicas que consideran ahora que dan trastornos hormonales, trastornos endocrinos. Y tú dices que yo ejercicio y como muy sano y soy muy vegano, pero estás usando muchas necesidades químicas en tu champú, en tu jabón, insecticidas, pesticidas, sustancias que está rodeado de mucha lo que llaman ahora la polución. ¿Verdad? Estos disruptores, ¿verdad? Hay muchos estudios que llaman bisfenoles, estos, les decía, los bisfenoles se usan para endurecer los plásticos, desde los popotes hasta las mamilas, los biberones y tantas cosas. ¿Verdad? O los talatos que usan para que sea más suave el plástico. ¿Verdad? Y se usa mucho en la industria de los niños de alimentación. Porque yo me estaba pensando ¿por qué escucho tantas historias de personas, sobre todo dentistas con cáncer y que son personas que son, que no comen carne, que no comen queso, que no comen leche? Pero les preguntaba, bueno, ¿qué tanto comes o productos pero son veganos, ¿no? Papas, cosas que eran envasadas, empaquetadas y son, son sustancias, son proteínas veganas y muchos de ellos consumen una gran cantidad o todos los días o qué tanto compras pan comercial de una marca que conocen ustedes, ¿verdad? Que como bimbo, algo así, ¿no? Pero es integral, ¿no? Fíjense, en ratones y son estudios con estas sustancias químicas, esa doctora comenta que la FBA aumenta el riesgo de cromosomas que son, que están dañados, pero algo interesante la doctora hizo, les dio a comer ¿qué? Soya y se corrigió. Soya, ¿verdad? la soya tiene una actividad hormonal también que va a regular el daño hormonal del químico? Soya y según esos estudios ella probó muchos tipos de soya y ¿saben cuál fue la mejor soya que ella encontró que tenía más fitoestrógenos que protegían la texturizada? más que la leche más que el tofu pero nos han dicho que es mala que no es buena que conoce tantas historias ¿no? pero la soya algo que hemos comido por siglos ¿no? Entonces tomar soya ¿verdad? puede proteger frente a los efectos perjudiciales de esos disruptores esos químicos ¿verdad? en la fertilidad femenina ¿verdad? y entonces cuando nosotros estamos tomando jugos agua que es lo que se usa mucho lo plástico por eso se dice busca más tu agua ponerla ¿en qué? en vidrio en acero o sea en material que no te dé esos disruptores endócrinos entonces ¿cómo podemos hacer? hay varias hay una lista muy sencilla comer obviamente temas que verduras evitar calentar alimentos o bebidas en plástico o sea no usar microondas idealmente o lavavajillas porque el calor hace que el bisfenol y estos talatos se impregnen evitar plásticos que tienen reciclaje que es 3 ¿verdad? 6 7 estos están en la en la base del bote o de la botella o del frasco ahí vienen los números y tú puedes ver los números y tú puedes ver esos números son los que son más tóxicos pero el 3 el 6 y el 7 o los códigos usar más productos que no es plástico como vidrio o acero evitar obviamente tabaco y alcohol no usar pinturas hacer plomo hace años que yo hice la casa y un arquitecto me decía tú aquí vas a vivir toda tu vida entonces decidimos no pintar la casa no repellarla y dejarla aparente con el ladrillo entonces hicimos unas vigas y me decía otro lo vas a poner aquí chapopote y me decía él no porque tú aquí vas a dormir aquí vas a dormir toda tu vida entonces si no pones nada de químicos nada de sustancias en tu casa es mejor y bueno hay mayor desgaste se supone de una casa si no le cubres con tantos químicos pero pues yo lo aprendí hace años que él me decía un hombre francés tener una buena higiene en las manos y la lactancia materna obviamente es lo ideal ¿no? pero ¿qué es el problema metabólico? ¿cómo sabemos que tengo problema metabólico? pues la panza ¿verdad? la panza es primero decían por ahí ¿no? el tener una cintura ¿se acuerdan de qué centímetros? ¿se acuerdan lo vimos la vez pasada? ¿se lo aprendieron o todavía no? 80 en la mujer si eres muy alta americana o si eres chihuahua pues sí 89 ¿no? pero acá el estándar en México es 80 en la mujer o sea igual 80 ya tienes un problema de resistencia de la insulina por eso es 79 para abajo ¿no? ¿ideal cuánto? 60 ¿no? de cintura ideal ¿no? ¿verdad? para que de almanaque ¿y el hombre cuánto? ¿se acuerdan la cintura? 89 ¿no? 90 ya es el síndrome ya es un diagnóstico ¿dónde dónde está la cintura ¿se acuerdan? en el ombligo pues el ombligo ya lo se perdió entonces son los huesos ¿se acuerdan? la cadera y los huesos de la costilla una esos dos huesos los localizas el hueso de la cadera y la costilla y a la mitad de esas dos líneas esa es la cintura te mides en la mañana te relajas y te mides y lo que dé entonces el problema ahí no es la llanta no es lo que tú agarras de llanta ¿no? o sea es que yo no tengo llanta no, es la grasa que llaman visceral o sea que se refleja ahí en el abdomen entonces cuando tenemos esa cintura amplia ya la insulina se está batallando en su acción ya la insulina no está funcionando correctamente porque la insulina pues su función básica es tocar la puerta se abre el compartimento y entra la glucosa a tu célula y entran muchas cosas no solo glucosa entran aminoácidos entran minerales la insulina es anabólica la insulina es de crecimiento pero nos hace crecer yo le acabo de dar un señor que fue ayer Monsiváis un señor que le comenté al doctor Andrés todavía vive digo si todavía vive yo lo conocí cuando yo era estudiante y sigue ahí el señor ¿verdad? ya últimos años empezó con diabetes hemos tiempo que no lo veíamos venía muy delgadito muy flaco flaco glucosa en 300 le chequeé en el consultorio entonces le puse insulina ¿para qué? para que genere masa muscular ¿por qué? él perdió su masa muscular porque como no tenía insulina no podía usar el azúcar él consumió su qué? su músculo consumió su grasa y estaba muy delgadito entonces le explicaba eso a él y le dijo ok te voy a poner insulina hasta que te recuperes y luego ya podemos ver si la quitamos la insulina es así es anabólica te hace crecer el problema es que ahorita yo no quiero crecer o quieren crecer ahorita ustedes el crecimiento básico es hasta los qué? 25, 26 después ¿qué nos crece? entonces si yo tengo en la sangre alto los triglicéridos más allá de qué? igual o más que 150 o tengo bajo el buen colesterol ¿en qué nivel? el HDL menos de 40 otro dice 50 menos de 40 si yo tengo menos de 40 el HDL y tengo alto triglicéridos mi insulina está bloqueada y para que pueda funcionar y yo amanecer con glucosa normal yo tengo que generar mucha insulina una gran cantidad de insulina y entonces eso se llama medicina técnicamente resistencia a la insulina y como yo no tengo un buen control de glucosa la glucosa se vuelve tóxica el azúcar en exceso se hace tóxico entonces se combina el azúcar tóxica con la grasa tóxica le llaman en medicina glucolipotoxicidad pero esta esta trastorno de la función de la insulina se considera que viene por dos factores interesantes el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios crónicos resulta que ahora se sabe que la grasa nacemos con una grasa oscura una grasa negra llaman grasa parda así todos nacimos esa grasa es buena pero cuando vamos creciendo la grasa parda se convierte en grasa blanca y lo blanco es que malo lo negro es que bueno verdad el azúcar blanca es que mala azúcar morena es que el pan blanco es que el pan moreno es que pero nos decían antes que era al revés la gente blanca es buena o es mala es muy buena muy sensible muy delicada muy piqui muy fifis ahora los morenos aguantamos más entonces el punto interesante cuando Dios nos hizo con una grasa interna negrita esa es la buena conforme vamos comiendo mal la grasa se hace blanca y la grasa mala ahora se hizo mala la grasa y la grasa blanca genera sustancias inflamatorias que nos inflaman y nos dañan y entonces ese es el detalle o ese es el problema la grasa se vuelve que mala mala como esto que no quiere avanzar a ver si le avanzan por ahí o ya no avanzó Aldrich si le avanzas bueno ya le avanzaste de más ahí está esa es bueno una gráfica ahí donde se ve la grasa como se convierte en grasa mala pero bueno vamos a avanzar por el tiempo quizás este avanzamos Aldrich una más nada más bueno ahí antes son muchas letras y números pero lo que yo quiero que vean allá arriba dice adipocito visceral el problema no es la grasa adipocito es grasa el problema no es que esté en la grasa aquí en la pierna eso no es problema o los cachetes no es problema o la tenga yo en las pompas pues eso no sería nada de problema verdad el problema es que la tengo aquí enfrente ese es el problema o sea tú puedes engordar donde tú quieras y no pasa nada pero lo que no se vale es tener la cintura más amplia que la cadera eso es lo malo la cadera siempre va a estar más amplia que qué que la cintura y nos enfermamos menos pero si yo empiezo a tener mi cintura más amplia que mi cadera ya me tienen problemas si se entiende o no donde está la cadera los huesos y la cintura donde está en el ombligo mi cadera se quedó estrecha y mi entonces donde pongo el cinturón o sea la cadera como cantinflas no y digo mira yo no he engordado el problema es aquí y todos 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 no hay uno que no engorda que ayer vi a un muchacho voy a decir el nombre pero ustedes quizás lo conocen flaco siempre siempre he sido flaco y ella fue a la consulta y dice a su esposa ya suyo de peso doctor a 68 kilos está muy gordo es alto no se ve gordo ¿dónde está su peso? la panza la panza aquí nada más tiene la pura pancita parece una lombriz que se tragó un chícharo ¿no? ese es el problema entonces ahí viene bueno ahí se veía una lista de cosas raras muchos nombres pero hay un cambio increíble en tu cuerpo cuando la grasa es aquí hay muchos procesos inflamatorios que suceden allí en tu cuerpo y esa grasa que está en las vísceras hace que el músculo no pueda agarrar el azúcar o sea la grasa produce unas sustancias que bloquean que el músculo agarre el azúcar el músculo no puede usar azúcar hace que el hígado empiece a generar mucha azúcar más de la normal entonces esa azúcar más de la normal hace que se convierta en grasa otra vez y se queda atrapada en tu hígado y se forma el famoso hígado ¿qué? graso entonces las células beta productoras de insulina como tienen que generar mucha insulina se cansan se llaman se fatigan entonces ese fenómeno solamente sucede ¿por qué? por tener ¿qué? mucha ¿qué? grasa aquí en el abdomen entonces ¿cómo definimos el problema del bloqueo de la acción de la insulina? otra vez repasando ¿obesidad qué? la circunferencia de la cintura 80-90 el buen carcerol igual o menos que 40 en hombres y en mujeres igual o menor que 50 la presión arterial ayer fue una señora que quería que le hiciera una nota para una cirugía de columna y ahí la revisamos todo el laboratorio estaba glucosa en 100 estaba bien colesterol estaba normal pero al tomar la presión estaba 180 con 102 le dije es que no te puedes así no te puedes operar es que ya hace lunes mi cirugía si pero tu presión es muy alta ella no sabía que tiene que actualmente actualmente hipertensión es 130 sobre 85 es hipertensión 130 85 es hipertensión 121 81 es presión elevada fíjate 121 sobre 81 eso ha creado mucha controversia muchos pleitos y muchos directos de los cardiólogos porque hay unos que dicen que sí otros que no pero ahora se dice que cualquier presión arriba de 120 ya es elevada y que recomiendan pues cambios en tu manera de vivir el estilo de vida que llaman pero ahora se dice que 125 ya es presión elevada eso creó pleitos porque pues quien amanece con 120 casi todo el mundo y y es un dicho que hasta nosotros decimos los médicos una persona de 60 años que tenga 130 140 y dice ah sí porque está qué está viejito es normal porque está viejito y se infarta ah es normal porque está viejito y si se le da una embolia ah era normal porque está viejito es normal no es normal obviamente no aunque estén qué viejitos otra señal que podemos saber aparte de la cintura el HDL triglicéridos presión verdad alta glucosa errática glucosa arriba de 100 sin llegar a 126 otra señal que yo puedo saber que tengo un bloqueo en la insulina cuál es la acantosis ¿se acuerdan? ¿cuál es la acantosis? ¿se acuerdan? el cuello ¿qué? las axilas las ingles muy oscuras cuando se empiezan a oscurecer los pliegues muy oscuros se ponen oscuros parece que no me bañé y me tallo y me tallo y como quieras no se quita y me pongo hasta sangre pero está negro las líneas negras eso eso significa que hay un problema de proliferación de unas células que generan pigmento y melanocitos por la insulina la insulina recuerden es anabólica hace crecer entonces el sol el hígado la insulina mi piel se pone oscura y si pone oscura mi piel yo sé que esa persona está teniendo problemas con una producción excesiva de insulina y ese páncreas se va ¿qué? a cansar ese páncreas se va a fatigar finalmente entonces estamos en esa disyuntiva ¿verdad? y dices tú entonces ¿qué voy a hacer? a platicando yo con otra persona que tampoco quiero decir quién es porque él sí está aquí este y no voy a voltear para dónde está porque va a decir ah sí no, no no eres tú ¿verdad? fue a la consulta porque me decía que se estaba muy cansado al extremo que dice que uno de estos sábados se quedó en la cama y lo veo todo por televisión porque no tenía que energía y lo que yo he aprendido en esos años y leído un poco y visto gente y yo lo he visto de esta manera el hígado es la batería del cuerpo el hígado es tu batería cuando alguien me dice estoy muy cansado luego le digo a ver ¿cómo está ese hígado? ¿qué ha pasado con ese hígado? pues ya adelantamos ya les expliqué todo eso esa es la acantosis ¿verdad? si no lo han visto eso es lo oscuro del cuello ¿verdad? entonces el problema estábamos en la disyuntiva y esa persona sentía mucha fatiga y al revisarle nos encontramos que tiene el hígado graso pero el hígado graso son los alcohólicos nada más y esa persona es una persona muy ¿qué? muy cristiana muy decente muy espiritual adventista y pues no creo que tome ¿qué? aunque dice la Biblia nada más tantito ¿no? no abuses no, pero él no se agarró de ese lado él dijo no, cero pues ¿cómo puede tener hígado graso si no come alcohol? y platicando un poco más y platicando y preguntando y aquí y allá ya tuvo que que confesar ¿y qué es lo que le gusta comer? ¿qué escoge? ¿la manzana o el pan? ¿quién crees que escoge él? pero es integral pero todos los días llega un momento en que a la edad que tenemos ya los que pasamos de los 40 que ya andamos entre la quinta década o la sexta década imagínate la séptima década mientras más arriba hay que comer ¿qué? menos imagínate entonces siempre estamos con esa disyuntiva entonces hay muchas hablas y listas quizás no puedan ver tanto pero dicen ahí carga alta una cosa es la cantidad de azúcar que tenga el alimento otra cosa es la rapidez que entra a tu sangre y el tercer punto es la carga realmente cuánto está en tu sangre y lo que más en todas las listas que se publican lo que yo he encontrado más que da una disrupción o sea lo más problemático con tu azúcar en sangre es el trigo no es el gluten el gluten es la proteína el trigo el trigo es lo que más levanta por eso el problema es el pan y el pan yo siempre les hago la broma llegó Elías ¿verdad? con mucha hambre y la viuda le dijo dame un pan ¿verdad? ¿se acuerdan? entonces la viuda ¿qué agarró? o no era viuda o si era viuda si era viuda también todas eran viudas en esa época ¿verdad? es que me acuerdo de el liceo también con otra viuda pero bueno entonces dame un pan entonces agarró la viuda huevo manteca vegetal ¿verdad? royal harina y le hizo el pan ¿sí? no ¿verdad? o sea no usaba manteca vegetal ni huevo ni leche no usaba nada de eso hay sustancias que llaman obesogénicas sustancias que nos generan obesidad que favorecen a nuestro cuerpo de peso porque alteran nuestras hormonas las reprograman ¿verdad? las alteran y entonces llegó un momento en que aunque ya coma poquito sigo engordando sin parar porque ya tengo una reprogramación de mis glándulas algo muy curioso entonces hicieron un estudio ¿verdad? con unas ratitas azúcar de caña que es la sacarosa fructosa que es el jarabe de maíz en los cuares artificiales en el agüita de las ratitas en el laboratorio y les dieron de comer todo lo mismo todo balanceado nada más el cambio fue el agua y entonces la revisaron y si ustedes pueden ver ahí se ven las tripas ¿no? tomó pura agua comiendo balanceado ahí se ven sus tripitas le dieron agua con azúcar de caña y ya se empezó a ver un poquito de grasa ahí en el abdomen pero todavía se ven las tripas ¿se ven las tripitas? si se ven ¿verdad? le dieron fructosa jarabe de maíz no se ven las tripas hígado graso todo grasoso se llenó de grasa la ratita en su abdomen le dan entonces aspartame es light peor de grasa les dan esplenda ¿por qué? porque tu paladar ¿qué dice? dulce tu cerebro tu cerebro dice insulina entonces cambias tus glándulas aunque no hay calorías se llaman productos obesogénicos o sea productos que te van a aumentar de peso aunque no tengan calorías y es algo que ahorita es muy complicado y tristemente bueno ahí no viene la foto que quería que vinieran bueno ahí está México dice estamos desnutridos y somos pobres entonces dijo el gobierno y esta mujer que viene en medio pues está en la cárcel ahorita no por eso ¿verdad? pero quizás por eso debe entrar en la cárcel pero ella dijo vamos a quitar la pobreza y la desnutrición de México y salió con quienes con todas las compañías de alimentos y entonces México se hizo ¿qué? obeso y se hicieron pobres y se hicieron siendo desnutridos yo fui a Chiapas a dar unas pláticas y digo ¿de qué les hablo allá? ¿de qué les voy a hablar? y me puse a revisar estadísticas diabetes cáncer lo que no había en Chiapas ahora hay gracias a que a que el gobierno ¿verdad? nos sacó de pobres entonces el problema es que estamos ahora igual de pobres pero más enfermos y muy complicados el alcohol siempre se decía que nos daba problemas de hígado graso y ahí está el ejemplo del hígado pero ya el tiempo se nos fue muy rápido este les quiero hablar de otra cosa le decía yo que para que te enfermes hay que tener un estrés pero es un estrés que no es mental no es de emociones no es como este muchacho que la esposa se vino a estudiar acá no es un estrés orgánico un estrés de función que llaman oxidativo que va en relación con el estilo de vida que tenemos de la contaminación ambiental de la relación igual con la radiación solar las ionizantes que son todas estas máquinas que llaman no ionizantes y ionizantes son los pleitos tabaco y el metabolismo y la inflamación que son los alimentos yo me tengo que oxidar para utilizar los nutrientes pero si me oxido de más me enfermo entonces ahorita prácticamente a todas las enfermedades se tiene un componente oxidativo llaman estrés oxidativo todos los problemas autoinmunes todos los problemas del cerebro desde alzheimer autismo migrañas los problemas respiratorios articulares renales en la piel todos los problemas de la piel psoriasis todas las dermatosis todos los problemas de los ojos de destrucción de tu ojo que antiguamente te decían no sé por qué te enfermaste o sea yo no entiendo por qué estás enfermo no encontramos la causa de la enfermedad ahora se explica por un problema de una mala oxidación se llama eso ¿verdad? y el ejemplo es muy sencillo así como este es atacado tu célula por los famosos radicales libres que llaman y estos destruyen tu célula entonces lo que necesitamos son los famosos antioxidantes que son donadores de electrones ¿se acuerdan que hace sábado les explicaba que si yo camino descalzo en la madrugada en el pasto ¿qué estoy adquiriendo? electrones por eso este alemán sacerdote al practicarlo allí en Baden-Baden fue un boom en todo su lugar porque la gente empezaba a sentirse mucho mejor se veían más radiantes se recuperaban porque bloqueaban el estrés oxidativo ahora se sabe eso en los 1800 no se entendía qué pasaba entonces cuando tú empiezas a tener electrones extras es lo que hacen los antioxidantes si yo me como entonces una fruta lo que estoy dando a mi cuerpo son electrones para romper el proceso de oxidación masiva el proceso de daño a mi célula el daño a mi núcleo el daño a mis genes y que empieza entonces a ver esos problemas de mala función que una epigenética practicaba con la doctora que el próximo sábado va a dar el tema ¿verdad? el próximo sábado va a ser el tema de la nutrigenómica ahorita se está porque ya descubrí tus genes ya vi que hay 12 genes de obesidad están activos ¿cómo los apago? ya entendí que tu problema era genético ¿y ahora qué voy a hacer con eso? ah entonces entra todo un programa y lo curioso es que se resume que ¿cómo apagar genes malos? ya me voy a adelantar lo que va a hacer la doctora pero ella va a explicar con más calma frutas y verduras ¿tú reparas qué? los genes así de sencillo ¿cómo daño mis genes? bimbos, abritas bueno todo eso ¿no? que ustedes saben así los daño entonces es una lucha entre cómo puedo dañar y cómo puedo mejorar ¿por qué? decían tener un problema metabólico es tener bajo el buen colesterol porque el buen colesterol ahí viene la gráfica hace atrapa evita que el famoso LDL se meta a tu célula se meta a la íntima se meta y genere la aterosclerosis evita esa es la evita la formación de células espumosas y tantas cosas y sobre todo evita la inflamación de los vasos y pues evitamos el problema de ahorita han sacado ya más y más tipos de LDL yo mando al laboratorio de Monterrey y me trae un montón de ahora SDL y montón de LDL y el APOV y tantas sustancias que ahora están midiendo en laboratorio para saber qué tanto estás con estrés oxidativo y qué tanto daño vascular tiene tu cuerpo y por qué tiene daño vascular y por qué hay tanta oxidación porque no tenemos beta-carotenos porque no tenemos minerales porque no hay vitamina C porque tenemos exceso ácido úrico por todo lo que ya ustedes han escuchado con esto vamos a ir terminando algo que me llamó atención que les decía al principio cáncer y obesidad hay por lo menos 13 tipos de cánceres que se llenan con obesidad y son personas que no fuman les repito no toman alcohol no comen carne no comen puerco no comen camarones pero tienen cáncer y algunas de ellas hasta son vegetarianas el cáncer está aumentando 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 y hay 19 17 nuevos diagnósticos de cáncer asociado con obesidad pero en personas jóvenes y por eso dice esa nota los médicos deben de instar a los pacientes jóvenes a tener que porque la obesidad favorece y hace leer al cáncer verdad los cánceres dice la literatura en gente joven gordita son mucho más agresivos son más agresivos y el problema es que no responde al tratamiento entonces hicieron estudios 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 y bueno esto ya les ya les expliqué verdad y vamos a ir adelantando un poquito millones de casos nuevos de cáncer asociados que cánceres con obesidad colon cáncer del útero cáncer de dias biliares cáncer de esófago de estómago de hígado verdad páncreas ovario riñones renal tiroides o sea prácticamente el problema es que eso es un estudio de cáncer en España pero dice que en latinoamérica el cáncer es cada vez mayor en gente que joven y sobre todo en mujeres y yo yo no soy oncólogo ni trabajo en una clínica de oncología pero este año he visto como cuatro mujeres con cáncer de estómago la última venía de Perú cáncer de estómago y se lo quitaron el estómago y ahora tiene linfoma otro cáncer algo increíble y hay adventistas entonces es interesante como México es el cáncer ahorita más común por un problema infeccioso del ecobacter y otra vez lo mismo porque hay tanto el ecobacter por los productos procesados refrigerados manipulados se contamina con esa bacteria y genera entonces cáncer entonces dicen los expertos que el bajo consumo a través de frutas y verduras la ingesa de sal y comida ahumada la infección el reflujo el tabaco la obesidad la falta de ejercicio va a provocar ese tipo de cáncer y ahí viene hablando de eso y ya les este les expliqué todo esto y entonces que recomiendan ahora en medicina fíjense interesante este este que tiene que ver con la microbiótica esta bacteria Chaculibacterium Prausnicit algo así ¿verdad? cuando tú no tienes una dieta saludable esa bacteria no está y no te protege cuando tú comas vegetales esa bacteria se activa y te protege ¿verdad? una dieta vegana aumentó esta bacteria entonces esto hace que tengamos menor peso y mayor sensibilidad a la insulina pero solamente quienes tienen esto los que tienen una dieta que basada en plantas los que no no van a tener esta mejoría en la famosa microbiótica es una dieta vegana o basada en plantas te va a bajar la glucosa te va a bajar el mal colesterol te va a aumentar el buen colesterol te va a bajar de peso te va a bajar la cintura en comparación con dietas ¿qué? no vegetarianas ¿verdad? fíjense lo que están haciendo en el mundo allá en yo tengo un hermano que vive allá en Copenhague y en Copenhague les están dando en las escuelas primarias que les están dando frutas y verduras ¿verdad? en las este en Singapur también les dan bebidas de agua en los transportes públicos ¿verdad? el gobierno japonés te da un premio a los empleados que hacen un entorno de trabajo más saludable o sea el mundo está apostando ¿por qué? por tener una dieta el problema es que actualmente Estados Unidos y aquí también en México comemos muy poca guía frutas y verduras ¿verdad? o sea ellos dicen mira bueno por lo menos cómete dos tazas de guía de fruta o tres tazas de verduras al día por lo menos pero la gente no quiere comer fruta porque dice la fruta me engorda ¿verdad? mejor me tomo una guía una coca bueno las dietas entonces veganas van a hacer que tengamos ese beneficio yo les quisiera dejar nada más con esa inquietud no solamente es comer sano es observar qué tantos frascos latas botes en mi casa tengo qué tanto uso de plásticos que están provocando en mis niños y en mí mismo cambios hormonales problemas con mis glándulas problemas de cáncer que yo creía que me estaba aquí cuidando qué tantos productos consumimos con jarabe de maíz que están provocando este hígado graso Dios los bendiga gracias